Es importante agradecerle a Dios por el privilegio que nos da de tener esta Superliga de Fútbol para jugadores mayores de 55 años. Domingo a domingo jugamos acá en Rancho Tara, acá en San Pedro Sula y como usted bien lo dice, hay dos equipos de Choloma. Hoy nos tocó enfrentar a los amigos de Frita. Vamos invictos, ocupamos el primer lugar con 14 puntos y la honra y la gloria sea para Cristo. Los equipos que se han quedado en la contienda, bueno, incluso está Real España, entre otros. Sí, está Real España, los médicos, los ingenieros, está también el equipo de Yohoa, Rapaco FC, también está Draco y también ingeniero. Les decía al inicio, somos ocho equipos, cuatro partidos se juegan semana a semana acá en Rancho Tara, en San Pedro Sula. Es bonito ver la cantidad de jugadores, incluso jugadores que han estado en Liga Nacional, jugadores de la selección nacional de Honduras y una gama de jugadores no solamente de Choloma ni de San Pedro Sula, sino que vienen de Peñablanca, vienen de Río Lindo, de otros sectores del país. Sí, correcto, y es un llamado que aprovecha la oportunidad que usted nos da para invitar a los demás dirigentes que organizen equipos para jugadores mayores de 55 años, puede ser en Seiba, en Tegucigalpa, en Progreso, en Puerto Cortés, ya acá en San Pedro Sula ya habíamos ocho equipos y han hecho la solicitud cuatro equipos más, incluyendo a Maratón, Real Tara, parece que va a participar Boca Juniors y otro equipo. O sea, está creciendo esta liga y es un llamado para que aquellas personas mayores de 55 años participen. Aquí hay jugadores, como usted bien lo dice, que jugaron en la selección mayor de Honduras, en los equipos de Liga Nacional hay bastantes y qué bueno que venimos a compartir acá y hay un requisito, sobre todo antes de cada juego, amigo Rogelio, que debemos de orar los dos equipos junto con los tres árbitros para darle la honra y la gloria al Rey de Reyes, Cristo Jesús. Bueno, lo encontramos con jugadores que han hecho un recorrido en Liga Nacional y de hecho han formado parte de la selección nacional de Honduras. Se encuentra participando en este torneo, torneo mayores de 55 años. D'Angelo, cuéntanos ese recorrido que está dado por Liga Nacional y que también hace parte de este bonito equipo que participamos en esta liga de fútbol mayores de 55. La verdad que es un privilegio para nosotros a esta edad todavía estar jugando al fútbol. Bueno, tú eres parte también de nuestro equipo, somos de Cristo. Y la verdad que después del recorrido que tuvimos en Liga Nacional, jugamos en Maratón, siete temporadas en Real España, Motagua y terminamos en Palestino. También estuvimos en una eliminatoria mundialista del 94 y la verdad que es un honor, un orgullo y un privilegio. Gracias a Dios tuvimos esa oportunidad de jugar al fútbol y seguimos jugando al fútbol. Ya lo hacemos más que todo por salud, venirnos a divertirnos los domingos en esta nueva liga que se ha formado, Liga de Mayores de 55 años. Y la verdad que es un gusto estar jugando y pertenecer a este equipo. Liga de Mayores de 55 años.